A pesar de que hace poco habíamos presentado las primeras imágenes del nuevo Suzuki Swift 2024 Ahora si ya es oficial y fue presentado ya oficialmente en Japón y da a conocer su precio Nosotros en el anterior video habíamos hecho un promedio de precio y le dimos al clavo Vamos a conocer el precio del nuevo Suzuki Swift y además algunos detalles de información en características y en equipamiento del Suzuki Swift Que no fueron revelados en el lanzamiento cuando se mostró su primer vistazo digamos al nuevo Suzuki Swift 2024 Así que muchachos vamos a verlo Hacia algunos días atrás anunciamos la presentación del nuevo Suzuki Swift 2024 en el Japan Mobility Show 2023 Donde lastimosamente la marca entregó muy pocos detalles sobre el modelo japonés Sin embargo al menos se pudo observar sus cambios de diseño exterior Ahora la marca lo hace oficial ya en Japón y el nuevo Swift ya se encuentra disponible en el país Nippon para su venta Algunas novedades salen a la luz ya con esta nueva versión empezando porque mantendría las mismas dimensiones de su generación pasada Además presenta algunas configuraciones mecánicas empezando por una de entrada con un motor 1.2 litros naturalmente aspirado de 3 cilindros Con una potencia de 82 HP y 108 Nm de torque únicamente disponible en tracción automática CVT También se mantiene la versión que actualmente se vende en Ecuador Que registra un sistema micro híbrido con un motor 1.2 litros de 4 cilindros Capaz de generar una potencia de 89 HP y 120 Nm de torque Obviamente apoyado por un sistema eléctrico de 12 voltios y una batería de 3 kilovatios Sin embargo una de las grandes interrogantes o preguntas para esta nueva versión era su precio Y es que había muchísimos rumores de que iba a haber un cierto incremento para esta nueva versión Pero al menos en Japón el precio oficial empieza desde 1.727.000 yenes Es decir 11.733 dólares americanos No hubo un incremento sustancial para esta nueva versión en relación al precio de la misma versión japonesa O de la antigua versión que se vendía en Japón Para Ecuador se esperaría un precio que rondaría los 18.000 o 19.000 dólares americanos Y podríamos verlo para Ecuador y el resto de países latinoamericanos quizás para 2025 o 2026 Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruales Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!